¿Qué tal amigos? Excelente tarde para todos, es tiempo de la información deportiva y arrancamos con los cholos el sábado con doblete del chileno Héctor Mancilla, esto en la segunda parte Morelia remontó 2 a 1 para vencerlo y con esto dejar a los tijuanenses con bajas posibilidades de clasificar a la liguilla en este clausura 2013. Ahora Cholos tendrá que sacar la victoria ante San Luis y Chivas en los dos últimos encuentros, pero no todo fue negativo, Coca-Cola de la mano de Uniradio dieron la oportunidad a la afición de bajar a la cancha y poder concursar para varios premios, aquí la información. El club tijuana Cholotscuincles de Caliente recibió la visita de invitados especiales de Coca-Cola durante el partido de Tijuana ante Monarcas Morelia. El sábado fue especial ya que la invasora 94.5, pulsar 107.3 y Coca-Cola seleccionaron a dos familias para poder tener la oportunidad de bajar al terreno de juego y poder participar por una televisión plasma y por una consola de videojuegos. Agradable experiencia vivieron las dos familias ante un estadio lleno que coreaba la competencia que disputaron ambas familias. La dinámica era muy sencilla, inflar pelotas y llevarlas hasta la línea de meta. El que consiguiera la mayor cantidad de anotaciones en un lapso de tiempo era el ganador. Amigos de OTV Deportes, aquí estamos en el Estadio Caliente, la familia Rodríguez es la que ganó y ahorita lo vamos a entrevistar. Se ganaron varias cosas, ellos tuvieron la oportunidad de estar en el entrenamiento de Cholos, así que Coca-Cola siempre apoyando los mejores eventos. Seguimos con más aquí de Uniradio Deportes. Muy contentos, veníamos a divertirnos y nos llevamos a algo, qué mejor aún. Oye, ¿fue difícil la competencia? Bastante, la verdad, inflar, sí, bastante. ¿Cómo es que se ponen de acuerdo para ver quién infla, para ver quién se lanza la portería? Pues los que pensamos que le pegamos mejor a la bola nos pusimos enfrente y ellas a llenar. ¿Quién fue el que más metió goles? Pues yo, ¿quién más? Yo me quedé en la portería. Oye, tuvieron la oportunidad de estar en la convivencia entre semana con el equipo de los Cholos, ¿cuál es el sentir de esto, de estar cerca de los jugadores? Pues muy humildes, o sea, muy conectados con la gente, en especial a Fidel Martínez, que hasta el final, él, hasta la última persona la atendió y es un entrenamiento bajo ese calor y hacerlo, mis respetos. Por último, ¿cómo es que se enteran de este evento? ¿En la invasora? ¿En el radio? En el radio fue que lo oímos y hablamos por teléfono y así mi hija se lo ganó. ¿Con qué locutor? Con el Bronco. Con el Bronco, ahí está. Bueno, muchísimas felicidades, ahí está amigos, la invasora de 4.5, puro Tijuana, siempre en los mejores eventos. Y por supuesto, Coca-Cola apoyando a la afición, a los aficionados de los Cholos y qué más con la familia Rodríguez. Muchísimas felicidades, seguimos con más TV Deportes. Vamos, información de boxeo. El mexicano Saúl Canelo Álvarez unificó los títulos de las 154 libras al vencer por decisión unánime al estadounidense Austin Trout. La noche del sábado en el Aladom de San Antonio, Álvarez derribó a Trout una vez y lo sacudió varias veces para el deleite de la multitud de 39,247 asistentes, quienes continuamente corearon México, México. Escuchemos al Canelo. Hicimos un buen trabajo, como lo dije, Trout es un peleador difícil, pero hicimos un trabajo que visualizamos, hicimos todo lo que hicimos en el entrenamiento. Por último, en la explanada del Centro de Alto Rendimiento, que ha sido el marco donde Baja California ha abanderado a su delegación de más de 2,000 personas, quienes buscarán hacer la mejor participación en la historia de la Olimpiada Nacional. Esta es la verdadera cara de Baja California. Nuestros deportistas, de los cuales nos sentimos muy orgullosos, vamos por la victoria. Yo soy Baja. Recuerden que toda la información sobre todos los deportes los puedes encontrar en unirradioinforma.com, sección deportes. Yo soy Samuel López, nos vemos hasta mañana.